Yo tengo un tesoro Conozco tristezas, conozco alegrías De lo que la vida me quiso enseñar Y aprendí que debo vivir esta vida Demostrando siempre mi amor y amistad En aquellos tiempos mis hijos pequeños Cuando de la mano los solía llevar Yo estaba muy joven, me gustaba el vino Pero mi tesoro me hizo cambiar Yo tengo un tesoro Que mi Dios me ha dado Por el que he luchado y luchado en la vida Pero los pequeños Ahora ya están grandes Y me han dado dicha amor cada día Conozco tristezas, conozco alegrías De lo que la vida me quiso enseñar Y aprendí que debo vivir esta vida Demostrando siempre mi amor y amistad En aquellos tiempos mis hijos pequeños Cuando de la mano los solía llevar Yo estaba muy joven, me gustaba el vino Pero mi tesoro me hizo cambiar Y me gustaba, me gustaba el vino Y kilogram decidí que debo vivir esta vida